Aquí están las declaraciones de Baca sobre su situación de contrato y las supuestas negociaciones que hay con el equipo Junior. Él dijo, termino contrato ahora el 30 de junio. La verdad es que no se ha hablado nada. Ni los directivos conmigo, ni yo con ellos. Siempre está por ahí que se encuentran contentos conmigo. Me lo han hecho saber, pero no nos hemos sentado. Quiero aprovechar, Rafa, y decirte que están diciendo que Junior ya habló conmigo, que me ofreció un contrato de un año, que yo le pedí dos, que es la parte económica, que yo le pedí que yo no sé qué. Todo eso es falso. Todo es mentira. Yo viajo con Héctor Fabio, que es una de las personas encargadas. Viajo con John Char, que también es encargado. Tengo una confianza con él y venimos hablando de muchas cosas en el equipo por ser capitán, pero el tema mío no nos hemos sentado a hablarlo. La verdad es que todo lo que se diga por ahí a día de hoy es mentira. Y Rafa le pregunta, nada de eso es cierto. Y él dice mentira, mentira, porque no se no se ha tocado el tema. Todo lo que digan de eso es pura mentira. Yo seré uno de los primeros en decirlo el día que se hable, el día que se llegue a un arreglo. Yo creo que va a ser lo más fácil posible. Tengo ganas de seguir. Y si uno quiere que siga, seguramente que llegaremos a un arreglo. Si así es la voluntad de Dios, porque yo todo lo dejo en manos de Dios. Extraoficialmente yo sí me he enterado de muy buena fuente de que sí, que sí han hablado. Es más que por parte de él que le respeten el salario, porque por este lado quieren de pronto menos tiempo. Y una rebaja de salario, porque como es un nuevo convenio, un nuevo contrato. Y además, yo le quiero decirle a Carlos Baca que sí, que las personas con que tú viajas, con lo que acabas de mencionar, uno de ellos filtró la información de, en la zona mixta, el día que jugaron frente a Bucaramanga, que ya te ofrecieron un año de contrato. Ya me puedo imaginar quién es. Porque él nombra, Héctor, vamos a repetir, porque lo que acaba de decir Rocha es importante. Y hay que analizarlo. Baca dijo que Héctor Fabio Baez y John Charles viajan con él. Y que no se ha hablado nada. Y que no hay negociaciones todavía con el club, que él está enfocado. Y yo entiendo por qué él tiene que decir eso, porque como capitán yo creo que él está tratando de quitar el enfoque sobre él y que sea sobre el equipo, para que las cosas no se compliquen anímicamente en un momento muy crítico para el equipo. Pero él dice que él viaja con esos dos personajes y que no se ha hablado nada. Pero tú dices que una de esas dos personas nombradas. El día que jugaron frente a Bucaramanga, la zona mixta, le preguntaron, le hicieron la pregunta. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Extraoficial. Extraoficialmente. Y lo digo porque yo tengo corresponsales allá. Lo digo y manifestó, ¿no? Sí, ya le ofrecí un año. O sea, alguien está mintiendo aquí. ¿Verdad? Porque o es la persona que filtró la información porque tú no eres la única persona que ha reportado esto. O es Baca. ¿No? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Difícil saber. Lo cierto es que el Baca no nos tiene representante, pero esta información que da Juan Carlos Rocha y es muy creíble. Pero ahora salir Baca con esto, yo creo que también es ponerle una presión. No poner represión, sino distender este tema que está creando. Una separación entre periodista, empresario, en la parte de Junior y Carlos Baca. Ahora, me parece muy interesante cuando él nombra a esos dos personajes, Rocha. Claro. A veces, cuando un jugador como Baca da una entrevista, lo importante no es lo que dice, sino lo que omite. ¿Qué dijo? ¿Qué dio a entender? Cuando él dijo, yo viajo con Héctor Fabio Baez y yo viajo con John Charles y ellos son los encargados. ¿Qué da a entender eso, Rocha? Yo lo interpreto de la siguiente manera. Yo no voy a hablar con los otros. Si yo voy a negociar, va a ser con esos dos. Pero igual ellos no toman decisiones. Yo sé, pero por eso vale la pena analizar lo que él dice. Porque él dice, ¿quiénes son los encargados? John Charles, el nieto de Fouac, hijo de Arturo y Héctor Fabio Baez. Es que John es el representante de la Junta. John viene siendo el representante de la Junta. Y Héctor Fabio es un gerente, el gerente deportivo. Que no hayan informado a nadie, pero igual. Entonces, ¿cómo la información se filtra a la prensa por parte de alguno de los dos? En plena competencia.